Pues vamos a ver qué Pokémon nos toca dibujar hoy según este filtro, que no sean primeras... Primeras generaciones, da igual. 3-3-3, ojo. Por un microsegundo pensé que era Altaria, pero no. Es Suablu. La suerte, amigos. Si os soy totalmente sincera, no me apetece nada dibujar a Suablu. Pero yo cumplo con las reglas del juego. Me salga una mierda o una maravilla. Pero es que me da la sensación de que los diseños simples no lucen igual. Y este dibujo no va a ser una excepción. Pero creo que he conseguido que os den ganas como de achucharlo. Las alas parecen algodones de azúcar.